Señoras y señores, ya me encuentro acá, premio comentario de Gustavo para irnos hasta Guarán con Arturo Moreno ya. Acá la gente sale molestas, la gente molesta por este resultado. Vamos a escuchar a Gustavo y después nos vamos hasta Guarán. El árbitro lamentablemente tiró, tiró definitivamente para los caimanes. Lo metió dentro, lo metió con ese penal que nunca existió, ¿no? Y ahí vino el 2-1. Después vino, para que una buena jugada de Montenegro que va por la izquierda, le hace el gol, este muchacho de Iraola, le concreta el tercero. Pero después, a los aproximadamente 41, 42 minutos, viene el 3-2 y lo sigue metiendo el árbitro Iván Chan, que en el primer tiempo se veía jugar a medias dudosas, pero ya aquí lo metió y faltando 5 minutos, en 5 minutos prácticamente le empatan el partido a Coxon. Bien, muchísimas gracias, amigas y amigos. Vamos entonces ahora sí a darle el pase respectivo a don Arturo Moreno allá en Guarán para que termine la transmisión. Aquí nosotros estamos llegando ya a la parte final. Vamos a darle el pase allá para terminar ya el encuentro también. Acá el árbitro todavía está al centro de la cancha con la policía. Los elencos ya se fueron con los camerines. El público va dejando también donde el estadio y a las tribunas, amigas y amigos, y todo está en este momento tranquilo. Pero la antera de árbitro todavía está al centro de la cancha acompañado con la policía. Vamos a ver ahora sí, entonces, el score 3-3, el encuentro aquí ha finalizado ese encuentro, amigas y amigos. Y ahora sí, vamos hasta Guarán, a don Arturo Moreno. Cuéntenos cómo están las cosas allá en Guarán. Adelante, adelante, termine usted la transmisión en Guarán. ¿Te va a tirar la bomba de grima que no? ¿Qué? ¿A la gente? Sí. Bueno, está mal. ¿Sí o no? Vamos a ver a él. A los 31 minutos de primer tiempo, Luna. A los 31 minutos de segundo tiempo, Luna. A los 31 minutos de segundo tiempo, Iraola. A los 31 minutos de segundo tiempo, Velázquez, para el Caimán. Sí. ¿Sí? No lo dejan